Música Cubana Salidas contigo, no me conviene Oye, vamos a pasar, que esto recién empieza Esto recién acaba de comenzar, ¿no? Salidas contigo, no me conviene ¡Una bulla a los alceros! Música Esto es César Vega y Orquesta Gracias por estar aquí ¡Vamos a gozar! ¡Sabrosura! Música Nos conocimos comprometidos No habrá lamento No sucedido, no quiero más Salir contigo Tú estás casada Y no lo consigo Y no voy a analizar lo que me pasó Sin darme cuenta Me sacas dos, tú no fue nudo, pero ya me saco Y nada de ella no cae de tu lado ¡Hasta tu corazón! ¡Hasta tu corazón! Desde tu corazón Desde tu corazón Desde tu corazón Te vengo a salir contigo No quiero que pienses sobre mí, no quiero que vuelvas a pedir Regresa a su lado por favor, te lees a ir a por ti Empezamos al sol, que no tuvo que empezar Fue recapacito y me pongo en tu lugar Callate amigo, eso me he hablado, sí Lloritas contigo, eso es la mal Lloritas contigo, eso me he hablado, sí Lloritas contigo, eso es la mal Muy mal, ahora sí, mira, sé que a ti te gusta Sé que te entretene, ay yo, míralo Lloritas contigo, no me contiene Salir contigo, no, no, ni que tú eras loco, sí Saliré contigo, ni loco que fuera yo Sé que a ti te gusta, sé que te entretene Salir contigo, si quieres ir Saliré contigo, no me conviene Yo no te voy a llevar, yo no te voy a llevar, no, ni que tú eras loco, no te pides la oportunidad de una infidelidad ¡Y de eso no te v呃en! ¡Sí! Salir contigo, no me conviene Saliré contigo, ajá Salir contigo, no me conviene Tú te vas a quedar, ahí, ya yo me voy porque no quiero, discutir, no te vistas, llena, que no vas a salir, oíste Yo contigo no salgo, tú te vas a quedar ahí, que tú te vas a quedar, tú te vas a quedar, sola, sola, solita Yo contigo no salgo más, tú te vas a quedar ahí, ay, tú te vas a quedar sin mí, te vas a quedar ahí Yo contigo no salgo más, tú te vas a quedar ahí, que el camarón que es algo que se nos lleva en la corriente, así que no te lo entiendes Tú te vas a quedar ahí, que no estás solita, solita Yo contigo no salgo más, tú te vas a quedar ahí, que el camarón que es algo que se nos lleva en la corriente, así que no estás solita Ahora que está bendigo pintada, queda en la cabeza plantada Salidita contigo no, no, no te lo entiendes Ahora que está bendigo pintada, queda en la mesa plantada Pero te vas a quedar, tú te vas a quedar sola, sola, solita Ahora que está bendigo pintada, y queda en la cabeza plantada Déjame, déjame salir tu corazón Sí, sí, ya yo no quiero nada Y ahora que no me he terminado 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 Y ahora que veas que ya no te quiero Que ya no te quiero Que ya no te quiero mamá Sí, tú te vas a quedar ahí Y ahora que no te dejes morir Y ahora que no te vas a quedar ahí ¡Ando yo sin ti! Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar ahí ¡Golata! ¡Ahora que estás metida y pintada! ¡Vaya! ¡Qué haces la casa plantada! ¡Salidita contigo no! ¡Y lejos de fuera yo! ¡Ahora que estás metida y pintada! ¡Vaya! ¡Qué haces la casa plantada! ¡No te vas a quedar! ¡Y tú te vas a quedar sola! ¡Sola solita mamá! ¡Ahora que estás metida y pintada! ¡Tú te vas! ¡Sabrozura! ¡Ok! Callejero, sabrozura ahí Un aplauso para César Vega, señores ¡Una bulla! El Club Oficial de César Vega ¡Ahora que estás metido! ¡Golata! 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 Gracias.